Y tenemos invitado con nosotros y es que teníamos que traerlo por acá en Manuel Ramírez nos visita y lo tenemos hablábamos en la primera en el primer bloque Ricardo de lo efectivo que ha sido y la cantidad de ponches que tiene a pesar de ser él un relevista compitiendo ahí con los que sí son abridores. Bueno, Manuel, saludos, gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades por tu actuación hasta el momento. Hay peloteros que llevan los números, hay otros que no. Yo veo que tú no los llevas los tuyos porque tú no sabías cuántas entradas que yo llevo. ¿Tú sabes cuántos ponches tú llevas, por ejemplo? No, no sé. ¿Y a la gente? Sí, claro, tengo que decirlo. Emanuel Ramírez en 19 y un tercio como relevista ponchado 26. Léase que tú estás empatado en quinto lugar en ponches, pero tú estás compitiendo con abridores para que la gente te claro. Tipos que han tirado 40, 50, 60 entradas. Dime del proceso de trabajo de este año y por qué Emanuel Ramírez este año ha estado tan efectivo. 0.00 de efectividad hasta el momento. Bueno, primero que todo, darle la gracia a Dios, luego a los leones le he escogido por la oportunidad. Y creo que ha sido la consistencia, la perseverancia de trabajar, de salir cada vez que me den la oportunidad, aprovecharla al 100. Creo que también no mirar, por ejemplo, quién esté bateando, ¿sabes? Como siempre hacer mi trabajo, tratar de hacer lo que puedo hacer y lo que puedo controlar. ¿Cuál es la rutina tuya, Emanuel, normalmente, un día de juego? Bueno, mi rutina, soy muy educado con esa parte de mi rutina. Lo normal, llegar al estadio temprano, estrecharme, empezar a prepararme, saber si ese día estoy para lanzar, si no estoy, cambia. Si ese día estoy para lanzar, hago un ejemplo, mi rutina normal, me estrecho, aparro, veo el I know y así sucesivamente. ¿Cómo es eso de que tú no tienes en mente a quien tú vas a enfrentar? Porque, por ejemplo, tú enfrentas ayer a las estrellas y tú sabes que en todo el equipo de pelotas hay un bateador más sólido que otro. Tú lo que tratas de no fijarte a quién tú le vas a tirar. Exacto. Creo que eso lo he aprendido más este año aquí en la liga. Fui un niño que crecí viendo los juegos de béisbol de aquí, de la República Dominicana. Y mayormente uno se mete mucha presión cuando, por ejemplo, vine aquí a su país, tu familia te está mirando, ¿sabes? Pues, no ver quién esté bateando, simplemente lo mismo, un ejemplo, cualquier bateador que yo vea ahí, un ejemplo lo veo normal, como uno normal. O sea, no lo pongo tan grande. No te pone presión. Exactamente. Creo que eso ha sido lo mejor. Tú dices un punto muy interesante, Manuel, porque esta liga que es tan característica que cualquier persona viene y te da un palo sin tú esperarlo. Eso de conocer la idiosincrasia de la liga te ha ayudado bastante porque los números que dice Ricardo de verdad son bastante impresionantes tomando en cuenta que eres relevista. Hubo alguien una vez que me dijo un veterano en la liga, me dijo, cada vez que tú te subas al montículo en la liga actual como de Lidón, aquí no es como en Estados Unidos o en otros lugares. O sea, aquí el primer bate te quiere dar un honrón. En los demás lugares, el primer bate quiere tocar, quiere llegar primero. Aquí no, aquí el primero, el noveno, te quiere dar un palo. Te quiere dar un palo, o sea, que tú tienes que estar cuidado, o sea, ser agresivo con ellos. Y mayormente yo, o sea, yo lo he visto a ellos jugar, mayormente a los que han enfrentado y a los que no, ya lo he visto en Estados Unidos. Y sé que están más o menos, aquí estamos aquí en la liga, pero, o sea, a base de nivel en los Estados Unidos estamos ahí compitiendo doble A, triple A y así. Finalmente, Manuel, de mi parte. Nosotros hemos vivido un proceso, un año complicado. Digo nosotros porque estamos en la cadena, Natasha trabaja el día a día y uno se identifica con el equipo. Y uno ve en el line-up y uno ve el tema del pitch y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no empiezan las rachas positivas. O sea, me imagino que ustedes viven otra cosa dentro de, desde la perspectiva tuya que lo sufre allá arriba del montículo y ve lo que pasa en el clujado y hablan. Y me imagino que hay temas de presión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú crees que debe de pasar o que debe de cambiar para que las cosas empiecen a salir bien de manera consistente? Wow. Bueno, el día a día es muy diferente. O sea, aquí el terreno y ahí adentro los peloteros somos, o sea, se puede ver diferente en el sentido de que, un ejemplo, uno habla, o sea, se está hablando, todo el mundo comenta, se habla de que no están bateando los muchachos, pero yo creo totalmente en ellos. Primeramente en Dios, confío en Dios que Dios nos va a ayudar a salir de este slum que estamos dando ahora mismo y confío en los muchachos, en cada uno de ellos, que ellos van a hacer lo que tienen que hacer. Hay ánimo todavía, te lo digo, porque cuando los equipos se meten en un récord así, a veces el ánimo se cae. No, totalmente, los muchachos siguen todos los días compitiendo, buena energía dentro del clubhouse con los muchachos y a los fanáticos que nos sigan apoyando, nosotros con Dios mediante vamos a salir adelante.